Las empresas no pueden crecer con miedo, temor. Hemos logrado el primer récord Guinness del ceviche más grande del mundo con 7 toneladas de pescado. Podemos hacerlo con los buenos días. La gastronomía peruana, y ustedes lo ven en las noticias, siempre es laureada como una de las mejores gastronomías del mundo. Y debemos siempre sentirnos orgullosos de eso. Gracias.